Para mí la clave es el odio que le tienen al presidente Andrés Manuel López Obrador. Se va a acabar, pues ayer les dio Claudia Shea Mampardo la noticia. Las mañaneras van a seguir. Es decir, ¿cómo logró Andrés Manuel López Obrador acabar con ese monopolio de la palabra? A través de las mañaneras y Claudia Shea Mampardo, ayer lo hizo público en una conferencia en la mañana. En la conferencia que da prácticamente todos los días, pero la de ayer para nombrar otros funcionarios o personas que van a ser funcionarios en su gobierno a partir del 1 de octubre. Va a haber mañaneras todos los días de 7 a 9 de la mañana. Para mí se debería haber sido incongruente que la ciudad. Yo entiendo que Claudia Shea Mampardo no es Andrés Manuel López Obrador. Me queda clarísimo. López Obrador solo uno. Pero ella tiene su estilo. Y algo bueno que hizo López Obrador fue eso, tener una agenda propia, tener voz propia. Y eso ha desquiciado a los viejos periodistas. Así que para mí habría sido incongruente que Claudia Shea Mampardo quitará las mañaneras. Ayer ya confirmó, sí, sí va a haber mañaneras. 7 a 9 de la mañana seguramente no van a durar tanto. Recuerden, López Obrador es una máquina para hablar. Es una máquina. Es un tipo que ha estudiado cualquier cantidad, tiene 50 mil historias y tiene una memoria privilegiada. De un tema se lleva a otro, a otro. A veces yo digo, les voy a decir, a mí a veces me gusta escuchar la mañanera porque lo que hace el presidente López Obrador es dar pequeñas clases de historias. Habla de política, habla de culturas ancestrales, habla de economía. Un hombre que no tiene los grandes doctorados como Carlos Salinas de Cortari, como Miguel de la Matriz, como Ernesto Cedillo, que hundieron a este país. Con todos esos reconocimientos o esos estudios hundieron a este país, López Obrador lo mantiene a flote y he sabido explicarlo todos los días durante seis años. Y eso para mí, mi respeto. Claudio y el señor Mopardo no va a ser igual, no es igual, pero es importante que mantenga su agenda, que se mantenga y que le quite la agenda a los viejos periodistas. ¿Qué hacen los periodistas o los dueños de los periódicos cada noche?